¿Se recomienda mente abierta por favor? Discernir esta y toda la información, tomar lo que vibre con cada uno. Marzo 7, 2016 El plan de ascensión, por cobra. Ha llegado el momento de liberar una gran parte del plan de ascensión de este planeta. La ventana de la ascensión ha abierto en este planeta el 25 de mayo de 1975, tuvo su punto de inflexión en el 11 de agosto de 1999 y se cerrará el 7 de julio de 2025. Siempre fue el plan de las fuerzas de la luz borrar la anomalía primaria de oscuridad para desencadenar el evento dentro de esta ventana de tiempo, y el plan no cambió. Esta ventana de tiempo tiene su fundamento en el hecho científico de que el solsticio está completamente alineado con el Ecuador galáctico dentro del marco de tiempo 1975 a 2021, y esta alineación es perfecta dentro del marco de tiempo 1980 a 2016. La alineación del solsticio con el Ecuador galáctico aparece dos veces en el ciclo de precesión de 26.000 años. En realidad, el ciclo de precesión está perfectamente arrastrado con el pulso del corazón galáctico, que envía una superonda galáctica en los brazos espirales de la galaxia cada 26.000 años. Por lo que cada solsticio de alineación con el Ecuador galáctico se produce justo en el momento de la superonda galáctica, ya sea una grande que ocurre cada 26.000 años, o una mitad de ciclo, que se produce después de cada 13.000 años. Por suerte para nosotros, estamos esperando la superonda galáctica es la mitad del ciclo, y será mucho más suave que la anterior que ha causado la reversión geomagnética Gotemburgo, terminal Pleistoceno, la extinción de las especies de masas hace 13.000 años y en consecuencia el diluvio de Atlantis. Sin embargo, ¿será lo suficientemente fuerte como para desempolvar toda la oscuridad de nuestro sistema solar, despegarlo de la superficie del planeta y activar el evento? El punto central de esta transformación cósmica ya fue determinado hace 26.000 años y se estableció alrededor de la fecha del eclipse solar total de cruz fija el 11 de agosto de 1999. Ese punto central es muy cercano a la fecha exacta de solsticio de alineación del ecuador del Sol galáctico. El astrónomo Jan Meus ha calculado que esta alineación se produjo en mayo de 1998. Smellíaco va refinado esa fecha para el 7 de mayo de 1998. Los pleyadianos me han comunicado que la fecha exacta fue el 17 de mayo de 1998. Este es el día en que se decidió el destino de este planeta y cuando las fuerzas de la luz sabían a ciencia cierta que el plan de ascensión tendrá éxito? Después de la apertura de la ventana de la ascensión en 1975, una gran cantidad de luz de dimensiones superiores comenzó la transmisión hacia la población de la superficie y provocó el despertar de las masas del verdadero movimiento de la nueva era en la década de 1980. Por desgracia, los seres ascendidos no eran conscientes de la magnitud de la fuerza de anomalía primaria y no podían detener a las fuerzas oscuras que operan en las sombras. Los oscuros se han infiltrado en el movimiento de la nueva era, se infiltraron en el programa espacial solar Gordon y finalmente se hicieron cargo del planeta y el sistema solar a principios de 1996. Entre 1996 y 1998, las fuerzas de la luz sorprendidas tuvieron que reagruparse, el plan de ascensión tuvo que ser actualizado. La flota Pleiadian comenzó a volver a entrar en el sistema solar en 1998 y el 17 de mayo de 1998 recibieron partes del nuevo plan de ascensión de fuentes superiores. El comando Ashtt comenzó a volver a entrar en el sistema solar a principios de 1999 y ha evacuado a la mayoría de la humanidad a la Tierra Pleiades en agosto de 1999. Antes de 1999, la humanidad de la Tierra consistía en unos 70 mil millones de almas en plano etérico y astral, y cerca de 6 mil millones de humanos encarnados. La mayoría de los 70 mil millones de almas humanas no encarnados fueron evacuados en masa el 14 de agosto de 1999 a las nodrizas del comando Ashtt y luego transportados a un planeta determinado en las afueras de las Pleiades donde comenzaron a recibir la sanidad que tanto necesitan. Las únicas almas que quedan en el plano etérico y astral eran aquellos que eran rehenes directos de los arcontes no físicos, los que tienen un fuerte apego al plano físico y los que decidieron quedarse para ayudar a los seres humanos físicos como guías espirituales. Entre 1998 y 2016, las fuerzas de la luz han mantenido el plan de ascensión estrictamente confidencial para evitar que los oscuros interfieran con él. Muchos de los canales y los intuitivos trataron de acceder al plan de la ascensión, pero no recibieron ninguna señal. Ahora he recibido la luz verde para revelar una parte del plan de ascensión a la población de la superficie. El proceso de ascensión verdadera comenzará en el momento del suceso. Las energías entrantes del pulso galáctico comenzarán a fluir a través del campo de energía de todos los seres humanos en el planeta. Serán energías amorosas directamente desde el corazón galáctico y comenzarán a traer mucha sanación necesaria para la humanidad. La ascensión es a la vez un proceso individual y en grupos. Cada individuo pasará a través de su propia experiencia interna, pasando por la sanación, liberación del pasado y la transformación interior. Con muchas personas que pasan por el mismo proceso, al mismo tiempo, lo cual reforzará el campo luz alrededor del planeta y abrirá la puerta a muchos que de otra manera no podrían hacerlo. Se espera que la duración del proceso de ascensión completa sea de un par de años para los individuos más avanzadas y más para otros. La ascensión real ocurre cuando liberemos odas las obstrucciones al flujo de energía y llegar a la superconductividad de nuestra salud mental, emocional, etérico, plasma y cuerpos físicos. Hay mucho más sobre esto y se dará a conocer más cuando reciba la autorización para hacerlo. En el momento del suceso, las fuerzas de la luz se pondrán en contacto con la humanidad sólo indirectamente con los lanzamientos de Intel a través de los medios de comunicación. Después de la finalización del proceso de detención del cabal, después de que la mayoría de la humanidad supere el SOC inicial, las fuerzas de luz comenzarán a ponerse en contacto con ciertos individuos directamente. Lo más probable es que comenzara unas pocas semanas o unos pocos meses después del evento. En ese momento, se crearán zonas de contacto. Zonas de contacto son zonas en las propiedades privadas donde los propietarios dedicarán parte de sus tierras para la experiencia de contacto. Estos propietarios entonces experimentarán un contacto físico con los pleyadianos que aterrizarán en su tierra en un pequeña nave. Aquellos individuos irán a los medios de comunicación e informarán de su experiencia, por lo tanto, preparar a la humanidad para la realidad del contacto. Estas zonas de contacto serán cada vez más numerosas hasta que se llegue a una cierta masa crítica para el primer contacto. El primer contacto es el inicio de las relaciones diplomáticas oficiales entre la humanidad de la Tierra y razas extraterrestres positivas. Lo mismo está previsto que se produzca más o menos un año después del evento en las Naciones Unidas y será transmitido a través de los medios de comunicación en todo el mundo. Después del primer contacto, las razas extraterrestres positivas comenzarán a distribuir sus tecnologías avanzadas que traerán rápidamente la época de oro a la humanidad de la Tierra. Al mismo tiempo, muchos individuos despiertos comenzarán a trasladarse a crear comunidades intencionales, por lo que llamó a las zonas de luz. Con la influencia arconte no física retirada, van a aprender en esas comunidades para finalmente vivir juntos en armonía, con cada individuo después de su propósito superior y juntos crear un mandele hermosa de la luz. Las áreas de luz crecerán y evolucionarán, su frecuencia vibracional va a levantarse y en unos pocos años van a conectar con las nodrizas del comando AST con columnas de luz. Estas columnas acelerarán el proceso de ascensión en grupo. Las cámaras de ascensión son una tecnología muy avanzada orgánica positiva que eleva nuestra frecuencia vibratoria y es una gran herramienta para ayudar en nuestro proceso de ascensión. Serán utilizados después del primer contacto para acelerar el proceso de ascensión para aquellos que están listos. Después del primer contacto, las naves del comando AST y la Confederación Galáctica serán más y más visibles, ya que se desplazaran en sus posiciones en todo el sistema solar. Gracias por escuchar y ver. Suscríbete y comparte.